Acompáñanos en un pasadía lleno de espiritualidad, diversión y unión familiar. No te pierdas este 21 de julio, el Sefijufa Family Fest. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, habrá juegos, música en vivo, actividades recreativas y momentos de reflexión que fortalecerán el espíritu y el alma. Ven con toda la familia a disfrutar de un día especial junto al arzobispo Francisco Soria y una increíble lista de artistas invitados que animarán la jornada. Para más información y detalles, síguenos en nuestras redes sociales o llama al 829-257-5070 porque la mejor forma de pasar un día en familia es juntos en el Sefijufa Family Fest. ¡Te esperamos!